Hola, bienvenidos a un I must be al Autospeak sobre Maestros de la Pintura o Goz Renoir, que es el libro de Editorial 5 latinoamericano impreso en Brasil. Este libro tiene muchas ilustraciones coloridas y explica por qué los llamaron impresionistas para decir que dejaban en verdad un mal resabio en los espectadores y en la academia, pero ellos, con Renoir, junto con Monet, Degas, todos sus amigos, Basile, utilizaron este nombre para darle un giro de 360 grados y utilizarlo como los que descubren el reflejo del sol, aprovechan los nuevos avances de la fotografía, los ángulos que vienen, las tomas que revelan otros detalles de la realidad y la aplican a sus cuadros, que a veces tienen algo de puntillismo. Renoir siguió pintando, aun cuando sufrió de parálisis avanzada de las manos antes de fallecer. Enviudó antes y su hijo, Jean Renoir, fue un famoso cineasta. Vamos a pasar a revisar el libro. Vamos a una pequeña pausa. Este es el libro de Renoir. Sale su mucama Gabriel, que abunda en cuadros. La periodización, la historia, el movimiento, los contratiempos, las citas de cada obra. William Sisley, el padre de un amigo de Renoir, de negro. Luego Diana, la diosa de la casa, pero con un hálito de crueldad al matar un ciervo, que representa la inocencia y la delicadeza. La modelo tiene una conceptura desparramada. El ideal de la época no exigía una figura aeróbica ni atlética como ahora. Frédéric Basile, en traje gris, en su estudio, en la otra lámina. Las dos páginas muestran barcos sobre el Sena. Paisaje parisino y francés por excelencia. Una dama descansando, Charles Lecour, en su jardín, vestido de blanco. Gente acomodada en el teatro, con pequeños binoculares. Una escena de bosque, de abundante vegetación. Y sigue el colorido, un delicado puntillismo y la luz penetra por todas las escalas y niveles del cuadro. Claude Monet, en traje oscuro. Una joven espectadora de teatro o de ópera, con un vestido verde. Un paseo por la campiña de una familia que se ven como imágenes pequeñas. Los árboles florecientes y la vegetación tupida. Una mujer que lee un libro, se notan las pestañas porque los ojos se agachan para leer. Una bañista, joven. Acá el cuerpo es más proporcionado que en los retratos de Gabriel. Y brillan los verdes y por eso lo criticó un tal Leroy a Renoir. Pero él en verdad quiere indicar que el sol puede proyectar colores en la sombra. Y el reflejo también. Una mujer en un columpio con sus acompañantes, su familia. Y Madame Henriot, que era una actriz. Una figura muy delicada, muy bella. Para la época destaca su blancura y delicadeza. Y más bien, pudo haber sido la foto de portada. En lugar de la muy obesa Gabriel y las otras bañistas obesas que intercala esta selección. Este es de Moulin de la Galette. Una fiesta danzante. Muy colorida y por computadora se ha demostrado que los cuerpos están en una disposición en que no se chocan. Que cada uno sigue su dirección y su curso. Más mujeres de distintas edades. Una madura, una joven. En las muy jóvenes busca la delicadeza. Ya unos semblantes cristalinos, etéreos. Parece que retornará la belleza celda. Madame de Charpentier y sus hijas con un perro doméstico. Acá hay un mobiliario lujoso. Dos jóvenes delicadas. Una con una niña que puede ser su hija y otra sola de blanco. Una señorita. Y un faizán que ha sido objeto de cacería. Sobre la nieve. Una mujer de Argelia con traje oriental. Incluso con una especie de gorro asiático. Una niña. Bien rubia. Y demasiado blanca. Con un sombrero grande. Que no le hace sombra porque buscan la iluminación. En verdad todo esto puede ser dispositivos del verano. Que era la estación privilegiada para el ánimo de Renoir. Diversiones de la calle, de los niños, el aro, juegos con el martillo. Luego una escena de paseantes en el mercado. Mujeres con sombrillas para detener el sol. Y todas en vestidos que son largos. Y con de manga y que llegan a los tobillos. Un adolescente. Acá otra vez la vegetación irradia verdor sobre su piel. Después las hijas de la familia Kamp-Werth. Tienen fajas rosa y celeste. Una muchacha que jala un buey y le sigue una oveja. Una escena campestre. Renoir nació en época de revoluciones y tendría cierto apego a lo popular. Naturaleza muerta de rosas. Luego dos adolescentes estudiando el piano. Que son mujercitas delicadas. Muy bellas. Dos bañistas. Casi parecidas. No hay tanta delgadeza y voluptuacidad. Pero si llega a representar la sensualidad deseada. Son atractivas. Aquí otro desnudo. Con muchachas que tendrían un cuerpo moderado. Más hacia la delgadez. Otra vez las situaciones de baño. En el baño casero. Dos mujeres. La primera de conceptura más delgada. La otra más voluminosa. Un hombre viendo antigüedades. Luego el hijo de Renoir, Claude. Disfrazado de payaso. Aquí estas son secuencias de Gabriel. Que es una modelo muy corpulenta. Está ataviada con joyas. Como que pueden posarse sobre su cuerpo. Sobre su anatomía. Dispersarse. Desperdigarse. Otra vez Gabriel ya rebalsada. En una cama. De lo obesa que es. Una mujer. Con traje amarillo. Y Gabriel otra vez como tirando flores. Y enseñando joyas. No sabemos si las joyas eran de ella. O se las prestaba para los cuadros que proponía Renoir. Un desnudo de una mujer de conceptura mediana. Pero no podemos decir que sea esbelta. Para los cánones actuales. Un paisaje. Boscoso. Un jardín de una calle. Un jardín. Hay elementos citadinos. Un muro. Y el árbol. El árbol que. Tiene bastantes hojas. Y es testigo de la vegetación. Una señora de traje plateado. Una mujer. Dando lactancia a un bebé. Acá también. Él incurre en lo popular. El paisaje pequeño es como de árboles horquillados. Un poco fantasmagórico. Y una mujer joven. Con una actitud muy seria. Con el traje que. El vestido que le cubre. Más de la mitad del cuello. Y el sombrero oscuro. Acá una mujer viéndose a un espejo. Con traje. Anaranjado. Es otro ideal de belleza. Las dos son. Personas corpulentas. También la. La siguiente. De traje. Rosado. Lindando al fucsia. Que se confunde con su piel. Son rosada. Dos bañistas. Que puede ser una playa. Un sitio. También ya. El defecto. Que veríamos en esta época. Son los bultos en el abdomen. Que no están corregidos. Por ninguna gimnasia. Por ningún deseo. De una estética personal. No era otra época. Otro entendimiento. Parece que esta sigue siendo Gabriel. Y está la firma de Renoir. En un hombro. De ella. En el hombro de ella. En el hombro visible. En un rojo. Sepia y anaranjado. Con esto termina el libro. Y. Las pinturas. De Renoir. De sus estudios. De estudios. De las chicas esbeltas. De los hombres con traje. Los bohemios. Son los que. Más llaman la atención. Él. Él. No veía interés. En el invierno. Pero. Sí. En. En una. Plástica. De las expresiones. Y. Y. Rictus. Personales. A la gente. La capta en su seriedad. En su quehacer cotidiano. Les. Les. Les da. Un ambiente casero. Y. Bueno. Nos quedamos con. Las escenas más delicadas. Para decir que. Logró que. El impresionismo. En verdad. Sea. Lo que. Llega a la retina. De toda la tecnología. De la época. Y. De todo. El. El arte. También. Del pulso. Que se refina. En. En algo que deja un buen resabio. Estético. Eso ha sido todo. Gonzalo Valdivia Dávila estuvo con ustedes. Y hasta. Otra próxima revisión de arte y literatura.